Gracias Carolina, gracias a toda la gente que como siempre nos ve, a usted que nos hace el favor de vernos. Miren, yo trato siempre de que nuestros comentarios, y así sea que cada uno de los compañeros lo hace, dejen algo positivo en la sociedad. En mi caso particular yo trato de sembrar la duda, porque con esa duda yo estoy generando un pensamiento crítico en la población. Es decir, de que la gente cuando vea algo se pregunte, ¿está correcto eso que yo estoy viendo? ¿Se podría cambiar por algo mejor? ¿Por qué está sucediendo eso que yo estoy viendo? ¿Qué lo produjo? Y así sucesivamente una serie de preguntas que si usted comienza a hacerla, a formularla y a responderla, va a encontrar respuestas maravillosas y grandes soluciones. Yo en San Francisco de Macorí soy un abogado nuevo, prácticamente recién graduado. Yo me gradué de abogado en el año 2019. Comencé a ejercer el año pasado, prácticamente en medio de la pandemia. Lo que significa que en los tribunales yo soy nuevo, por decirlo de algún modo. Pero que resulta, en mi corta experiencia en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, yo notaba algo que me parecía que se podía mejorar. A mí me enseñaron en la universidad, que le agradezco a mis maestros de la Universidad de Santiago, la guapa, que me formaron, me dieron una muy buena formación. Y Yudel Camena, una gran maestra, nos enseñó que la toga que usa el abogado tiene un valor, un gran valor. Nos decía ella, no se pongan la toga nunca en la sala de audiencia. No se pongan la toga nunca en el pasillo. Váyanse al baño, nos decía. Y yo respeto eso que me enseñó esa maestra, porque tiene lógica. Y eso tiene un valor importantísimo para mí. Yo voy al baño, en varias ocasiones he ido al baño del Palacio de Justicia, y había notado que cuando uno entra al baño, el que está afuera podía observar lo que uno hacía adentro, incluyendo aquellos que estaban en el toile. Y entonces salgo, el 23 de noviembre, tomo la decisión y digo, no, pero déjame yo ver si esto, luego de haber respondido a todas esas preguntas, si se podía mejorar. Yo digo, sí, claro que se puede mejorar con un brazo. ¿Cómo que se llama? Es un brazo hidráulico que cierran la puerta automática. Espera ese momentito, muchachos. Y entonces tomo la primera foto, la que tiene la marca azul. Tomo esa primera foto, el 23, hace tres días atrás, y le envío la foto de manera privada al magistrado Claudio Aníbal Medrano, a quien yo admiro muchísimo. Él lo sabe, eso lo he manifestado en varias ocasiones. Él recibe vía WhatsApp esta sugerencia que le hacemos de que le coloquen brazos a las puertas de los baños del Palacio de Justicia, de San Francisco de Macorís. Y ayer, ayer me envía estas fotos. Las otras, muchachos, esa fotografía. Y yo, cuánta decencia, cuánta decencia, cuánta humildad en el magistrado Claudio Aníbal Medrano. A quien yo le agradezco que se tomara el tiempo, de su escaso tiempo, que es una persona muy ocupada, para escuchar a este simple servidor del pueblo que le pide, que le sugiere colocarle brazos a esas puertas. Y entonces, cuando él me envía esa fotografía, yo me siento bien, porque creo que he aportado algo a la sociedad. ¿Crees tú, Pedro, que aporte algo a la sociedad? Eso es lo que usted debe de hacer, amigo televidente. Acompáñeme. Cuando usted vea algo que está mal, denúncialo, critíquelo, póngalo en la palestra. En este caso, yo solo manifesté de manera particular a él, pero si no me hubiese hecho caso, lo hago público. Pero como yo sé que el magistrado es una de las personas más humildes que yo he conocido, miren, que lo admiro muchísimo. Creo que es uno de los hombres que yo más admiro. Aquí en la República Dominicana es el que más admiro. Claudio Aníbal Medrano. Porque lo he estudiado, su conducta, sus conocimientos, un hombre brillante, digno de estar en el Tribunal Constitucional, pero fruto de que tenemos una serie de políticos chatarra, no lo está. Y yo quiero agradecer al magistrado Claudio Aníbal Medrano por su gentileza, por su humildad y por su gestión. ¡Cuánta decencia! Felicidades, magistrado, y gracias por hacerme caso. De ahora en adelante, el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, ya el que está dentro del baño, no será observado por el que está afuera. ¡Qué bien! Y eso no era negligencia necesariamente. Quizás, desde la perspectiva que otros lo veían, no lo entendían como lo entendí yo. Yo quizás, al ver, cuando me estaba poniendo la toga, digo, pero ven acá, pero ¿cómo es posible que una gente...? Sí, lo que yo estoy evitando es que me vean poniéndome la toga, y entonces me están viendo como quiera afuera, es porque la puerta está abierta. Y como tú no la puedes cerrar, lo ideal es que se cierre automáticamente. Gracias al magistrado Claudio Aníbal Medrano por su excelente trabajo. Entonces, con esto estoy motivando a la gente. No es que tú quieras ser el primero entre tus iguales, tampoco es que tú quieras ser el que más se las sabe. No se lleve nunca de eso, porque siempre aparece alguien que quiere... No, pasa... No, no. Es que hay que ser entes críticos. Y cuando usted ve algo, piense si se puede mejorar. Si hay condiciones de mejora. Y siempre, siempre las hay. Por otro lado, hablando de condiciones de mejora, desde mi juventud, yo he trabajado mucho. Y yo he sido un ente autocrítico, crítico, y me gusta estudiar. La gente lo sabe. A mí me encanta estudiar. A mí nadie me la pasa de que... Mira, que esto es así. Olvídense que si usted me dio una información y no la manejo en el momento, yo la anoto y al poquito rato la voy a investigar para buscarle los pros y los contras, el origen y todo lo demás. Entonces, con relación a lo que sucede en la República Dominicana, los viajes ilegales, la falta de cumplimiento de los derechos fundamentales, la delincuencia, todo lo demás, yo planteo que no hay forma, no hay forma de que usted pueda buscar soluciones generales como son las de los derechos fundamentales si usted ni siquiera sabe cuántos somos. Pedro, ¿cómo tú haces el presupuesto de tu casa? ¿Tú tienes que saber cuánta gente son? ¿Verdad? Entonces, para tú decir, ok, mira, aquí comemos cinco gente. Tienen que ser, ¿cuántas libres de arroz? Tres, ponle tres. Si cada uno se comiera una libres de arroz, entonces fueran cinco, pero nadie se come una libres de arroz. No, tanto no. Pero bien, vamos a imaginar que se come una libres de arroz y que ponemos cinco libres de arroz. Si tú echas seis libres de arroz, hay una que se te va a perder. Pero si echaste cuatro y se comen una, hay una que se va a quedar con hambre. Entonces, con relación a eso, tú tienes que tener la estadística de tu casa. ¿Cuánta gente son y qué consumen? Porque también tú tienes que saber que hay uno que consume más que otro. Pero además, ¿dónde están? Paso a explicar. En el año 2010, aquí se llevó a cabo un censo de densidad poblacional y vivienda que fue un soberano disparate. Se robaron los cuartos. Gente llenando fichas en los parques, anotando para ganarse los chelitos. Y ahora, el gobierno se aboca a un segundo, a un censo ya a partir de cumplidos los diez años. Miren, señores, anoten las fechas. Yo les digo a ustedes que anoten. Yo no sé si anotan, pero tienen que anotar, por favor, para que luego podemos volver al pasado, como lo hago yo. Yo aquí anoto todo lo que digo para luego ver si me equivoqué o si fue, si se dio lo que yo, pronostiqué. El censo que se va a llevar a cabo va a ser un soberano disparate si no lo ponen de manera electrónica. Paso a explicar. Si en el 2022 se hace el censo y Yerlán la Antigua reside en San Francisco de Macorís, pero luego del censo se va a residir a San Cristóbal y eso no queda registrado en ningún lado, entonces el censo perdió vigencia porque el censo me va a decir en San Francisco de Macorís hay 300.000 habitantes, incluyendo a Yerlán, y en San Cristóbal 250.000 habitantes sin excluir a Yerlán. Pero ¿qué resulta? Luego, yo me fui de San Francisco para San Cristóbal y ahí yo estoy allá en la contabilidad de San Cristóbal y no la de San Francisco, pero sigo apareciendo aquí. Se desactualizaron los datos. ¿Cuál es mi propuesta con relación a eso? Que exista un pasaporte de ciudad o un cambio obligatorio de residencia. ¿Para qué? Para que eso se actualice en el sistema. Usted mete todos esos datos, ¿verdad? De manera digital y si hubo un cambio, no hay que estar haciendo censo a cada rato. ¿Para qué? Tú lo que vas a hacer es actualizar datos. Nacieron 100 en este mes. ¿Dónde fueron? En esa ciudad de sumaselo a ese censo. Y no hay que hacer censo más nunca. Más nunca. Se murió fulano, descuéntalo del censo. Nació fulano, sumaselo al censo en la ciudad donde nació. Y no hay que volver a hacer censo. Nunca más. Se fue fulano de La Terrena, por ejemplo, Joanny Cordero, la productora de este programa es de La Terrena. Pero su residencia dice que es allá, pero ya vive aquí. Hay que descontarla de La Terrena y sumarla en San Francisco para que los datos estén actualizados. Pero antes, en la época de 1800, por ahí, 1844, de ahí en adelante, existía un pasaporte que para tú poderte mudar de una ciudad a otra tenía que tener ese pasaporte. Era como un permiso, no tenía que ser un pasaporte. Yo estoy poniendo algo simbólico. Estoy hablando de un cambio obligatorio de residencia que para, por ejemplo, Pedro, para poder alquilar un apartamento en Santo Domingo, si es de San Francisco, tiene que cambiar de residencia. Por ejemplo, una especie de licencia que si quiere ir, por ejemplo, y va a contratar algún servicio público como la electricidad, lo que sea, tiene que tener residencia allá. ¿Y por qué usted va a rentar aquí? Ah, porque me voy a mudar aquí. Bueno, pues mire, vaya a cambiar su cédula, que diga residencia en tal sitio. Digo yo, puede ser otra forma, pero que esos datos se actualicen constantemente. Yo les digo que nosotros hicimos un trabajo en la comunidad del aguacate que fue en el 2017, es decir, que está más actualizado que el de aquí, que el nacional. Y nosotros le dijimos a la gente, miren cuántos enfermos de diabetes hay aquí, miren cuántos habitantes hay aquí, miren la gente que se ha ido de aquí, miren para dónde se ha ido la gente de aquí, miren el tipo de sangre de la gente de aquí, por lo menos de los que lo sabían, miren cuántas casas hay aquí que les faltan baños, miren las condiciones de las casas de aquí, las que no tienen piso, las que tienen, por ejemplo, paredes rotas, lo que sea, estaba todo ahí y yo lo tengo digitalizado. Y aquí voy a ser un poquito pedante, yo reto a cualquier ciudad del país, del país, que me muestre lo que nosotros tenemos y yo tengo digitalizado. Tú me preguntas ahora mismo, Pedro, búscame cinco gente sangre tipo tal y te lo doy en menos de media hora, ¿sabes por qué? Porque está digitalizado, tú me dices cuánta gente o por lo menos habían en ese momento porque esa fue una fotografía de ese momento en el 2017. Tú me dices, ¿cuánta gente había en ese momento con diabetes? Ahí está, claro que ese tipo de información no se publica porque es privada. ¿Pero cuánta gente tiene seguro en NASA? Ahí está. ¿Cuánta gente vive en casa de zinc? Ahí está. ¿Cuánta gente vive en promedio por casa? Tres. ¿Cuántos habitantes habían? 576. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Por edad? ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos no? O sea, algo, señores, que le permitía a la comunidad conocerse. Y concluyo diciendo, si usted no aplica a ciencia y la estadística, la antropología, la economía, la historia, la cultura y la sociología, usted no va para ningún lado. Por eso siempre estamos nadando en las mismas aguas y no salimos. Porque no aplicamos la ciencia. No aplicamos la ciencia. Créanme, que si se hace ese censo y no se aplican medidas antes de hacerlo para que luego de se pueda actualizar él mismo, esos son unos cuartos votados solamente para que unos cuantos se beneficien. Atención, gobierno. Primero, prepara una plataforma electrónica, prepara eso de que aquel que se va a mudar de San Francisco para Nagua tenga que tener una especie de licencia para que cuando se mude allá descontarlo de aquí y sumarlo allá. Y así, Nagua va a tener un miembro más de su comunidad y San Francisco un miembro menos. Así no hay que estar haciendo censo porque los datos se actualizan por sí mismos. Usted se murió, lo descontamos. Usted nació, lo sumamos. Usted se fue para dar su nido, lo descontamos y que se sume para allá porque también tenemos que saber dónde están los dominicanos y para dónde se nos está yendo la gente. por qué se nos fue y qué va de allá para acá qué está mandando para nosotros tener el control total. Eso hacen los países inteligentes. Los países desarrollados hacen eso, tienen información constante de sus pueblos. Pero es una humilde sugerencia que le hago al gobierno. Ojalá me hagan caso como hizo el magistrado Claudio Aníbal Vedrano y por eso hoy ya tenemos una situación mejor que la que teníamos antes. Muchas gracias.